Lo cierto es que ahora mismo los pliegos siguen sin cumplirse, puesto que, como hemos mencionado, las marquesinas y los postes de las paradas de autobuses siguen sin limpiarse, los sistemas de información al ciudadano tampoco funcionan adecuadamente, porque las pantallas que debían informar sobre la frecuencia de los autobuses no funcionan en gran parte y tampoco existen unos servicios de aseo para los conductores adecuados, como también se exige en el mismo pliego del contrato suscrito por la empresa adjudicataria del servicio. No sabemos si es dejadez, no sabemos si es negligencia, pero lo cierto es que comprobamos que existe una evidente falta de seguimiento de la prestación de este servicio, cuando en los mismos pliegos del contrato se contempla la existencia de una comisión de seguimiento que debería haberse reunido cada dos meses. No sabemos si esa comisión de seguimiento se ha reunido, ni cuándo, ni qué es lo que se ha visto. Ahora mismo, también, recientemente, por la prensa, porque nos hemos informado por la prensa, no porque nos hayan informado nosotros directamente, se nos ha informado por los medios de comunicación que a principios de 2020, otra vez, otra muestra, la de falta de concreción, se va a proceder a establecimientos de cambios en los horarios de determinadas líneas de autobuses. El transporte público de Segovia, siendo uno de los servicios básicos necesarios para la ciudad, recordar que es, yo creo, el segundo servicio más cuantioso que le cuesta a este municipio, estamos hablando de, en diez años, aproximadamente 50 millones de euros, y por toda la información que acaba de aportar mi compañero, todas esas dudas que ha dejado encima de la mesa, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia va a pedir una comisión extraordinaria de urbanismo para que se nos informe de todos los cambios que se han realizado en la renovación del transporte público de esta ciudad. Como digo, el único interés que nos preocupa y nos ocupa es el nivel social y el económico de la ciudad. No nos lleva a otro sentido para pedir esta comisión extraordinaria. Gracias por ver el video.